hola virtual takers he grabado el vídeo de hoy para anunciaros que el banco verse que estuve un montón de tiempo patrocinándolo para que os apuntarais al final cierra puertas este banco como dije metías un euro y te daban 5 tenía mucho regalito muchas promociones o sea que no hacía más que repartir dinero no tenía ni una comisión y al final se ve que se les ha ido de las manos aparte de otros motivos que he podido leer ha estado unos ocho años en funcionamiento pero al final no ha funcionado como debería y han decidido al final cerrar puertas y han avisado a sus usuarios de que retiren el dinero sin ningún problema el dinero está protegido por el fondo europeo pero esto es como una especie de despedida porque era un banco que funcionaba muy bien en un segundo podías pasar dinero era mejor que el vizum donde quisieras transferencias gratuitas retiradas en cajeros era una pasada y tenemos que decirle adiós para siempre ya que no pueden seguir con el negocio al parecer era un banco español o sea estaba fundado por españoles luego se metieron twitter y todo por ahí o sea había mucha gente metida pero da lástima porque era un banco en el que podías ganar mucho dinero recomendando a gente y muchos desaprovecharon esta esta oferta yo más más publicidad no podía hacer todos los que habéis perdido la oferta esta pues lo siento es haber hecho caso y los que habéis aprovechado la oferta pues eso han avisado que antes del 13 de septiembre retiramos nuestro dinero yo ya lo he retirado todo en un segundo podéis pasarlo a través de la tarjeta y si no haced una transferencia bancaria y ya está bueno chicos eso era todo avisaros de que ver cierra una vez retiráis el dinero cerrar borrado la aplicación borrado la tarjeta de google wallet si la tenéis y bueno a esperar otro banco inteligente tengo en la descripción dejaré los otros que uso yo por si os interesa alguno y y a ver si funciona igual que éste nos vemos